Gracias, Presidenta. La obra de Benito Pérez Galdós no solo es el relato de una época, también es una invitación constante a reflexionar de cómo, a través de la literatura, se puede contribuir a la construcción del mundo en el que vivimos. Por eso, desde nuestro grupo confederal de Unidas Podemos, en Común Podem y en Barea, hemos decidido presentar tres enmiendas a la necesaria iniciativa que hoy debatimos. Las dos primeras son las relativas al PSOE y la tercera al PP. La primera representa en nuestra contribución el planteamiento original que ha hecho ya el Partido Socialista, al que simplemente le hemos añadido unas cuantas líneas para afinar el sentido de la iniciativa, incidiendo en la necesidad de continuar difundiendo la obra de Pérez Galdós, pero también reparando en un aspecto igual de importante, que es la necesidad de alentar el estudio sistematizado de su obra desde diferentes campos del saber con el objetivo de que esta no solo sirva para acotar mejor su contexto histórico, sino también para reflexionar sobre el papel sociológico que la cultura jugó en la sociedad de su época y también juega en la actualidad. Hoy en día, a nadie se le escapa que Galdós sacó gran provecho de sus habilidades literarias y el tiempo en que vivió. Un tiempo en el que la política cultural de los Estados no dudaba en nutrirse de textos que sirvieran para fortalecer los lazos que le daban sentido como comunidad. Y no son pocos los títulos de Galdós que inciden en ello, aunque lo llamativo hayan sido los episodios nacionales. La segunda de nuestra enmienda incide en el mismo aspecto, pero ahora desde un punto de vista más cercano a la realidad más inmediata en la que residió Galdós. Nuestra propuesta es clara. Buscamos que las administraciones públicas, tanto Canarias como en Madrid, se impliquen activamente en esta conmemoración del primer centenario de su muerte, desarrollando contenidos que pongan en valor su figura a través de su relación tanto creativa como afectiva con ambos territorios. Y para lograr esto no solo es necesario incidir en un mayor conocimiento de su obra, sino también en los acontecimientos que le acompañaron a través del conocimiento de su actividad política, su trabajo más allá de la cultura, esto es como dramaturgo, académico o crítico cultural, su trabajo en la prensa de la época o su correspondencia, que ha sido conocida últimamente. La tercera enmienda, que es la correspondiente al PP, nuestra tercera enmienda pretende integrar en el programa de acción cultural española la figura de Galdós, con el interés de dar a conocer su figura, tanto en el mundo hispanohablante como fuera de él, teniendo en cuenta la influencia modernista en la prosa de este escritor, su influencia en el contexto latinoamericano y el tratamiento de determinados colectivos en su obra literaria como fue la etnia gitana o los pueblos del norte de África. Un enfoque que está contribuyendo a la reconstrucción del país diverso que también hemos sido y que solo en los peores momentos de nuestra historia algunos y algunas se han atrevido a negar. Muchas gracias.